a la provincia de Cotopaxi. Podemos escucharlo precisamente ya en estos momentos para esta intervención. La número 21 es lo que va de este debate. Señor presidente de la Asamblea Nacional, señoras y señores asambleístas, buenos días. Un cordial saludo a toda la ciudadanía también. En mi calidad de asambleísta, por la provincia de Cotopaxi, expreso mi reconocimiento a los miembros de la Comisión Especializada Permanente de Participación Ciudadana y Control Social que ha puesto todo su empeño para presentar en este pleno de la Asamblea Nacional el informe para primer debate del proyecto de ley orgánica de recuperación de bienes de origen o destino ilícito o injustificado. Este proyecto conocido en la ciudadanía es como la ley para recuperar lo robado. En alguna intervención en el transcurso de este debate anteriormente se ha escuchado decir que se está judicializando a la política, pero no lo creo yo, así como se ha dicho, señoras y señores asambleístas, por el hecho de ser políticos en gran medida no han dejado de convertirse en delincuentes. Y estamos viendo a estas mafias delincuenciales incrustadas desde el primer nivel de gobierno. La ley debe ser más pragmática respecto a la incautación inmediata de este dinero robado a los ecuatorianos de los bienes adquiridos de manera fraudulenta. Para todos ellos debe caer el peso de la ley, porque aún siguen gozando de las inmunidades y los privilegios con recursos públicos mal habidos. Estos recursos le pertenecen al pueblo que paga sus tributos cumplidamente para que otros lo utilicen en provecho personal. Eso no puede ser. Indudablemente este proyecto de ley es una importante herramienta que regula el procedimiento de extinción de dominio de los bienes de origen o destino ilícito o injustificado y que sea devuelto al Estado y por ende a todos los ecuatorianos. Recursos de todos los ecuatorianos deben ser sagrados y son sagrados y redistribuidos, deben ser redistribuidos en beneficios reales para la misma población. La Comisión de Participación Ciudadana y Control Social ha realizado un importante trabajo para plasmar en sus articulados la lucha contra la corrupción. Con el fin de contar y cortar también a la vez la fase final que tienen y que son estos bienes mal habidos tanto del sector público como privado o de particulares. Comúnmente se dice que nadie roba con notario público. Pues yo podría asegurarles que sí lo hicieron. Como ejemplo les puedo decir que 5.810 contribuyentes mediante el decreto 1073 emitido en junio del 2016 se les permitió legitimar sus declaraciones juramentadas por un valor de 4 mil millones de dólares. Este es el decreto. Decreto 1073 del 10 de junio del 2016 4 casi 4 mil millones de dólares se permitió legitimar con ese decreto evadiendo la penalización del fraude tributario que contempla el Código Orgánico Integral Penal. Y ahí está el 90% de la plata mala vida entre el 2019 y 2016 que permitió este decreto ejecutivo. He presentado denuncias en la Fiscalía el Contralor General del Estado conoce de este tema espero que ya haya enviado a la Fiscalía para las investigaciones correspondientes con este proyecto de ley que finalmente se aprobará se podrá establecer con claridad meridiana con nombres y apellidos la gran lista de los que se beneficiaron de manera ilegítima. Como digo la Fiscalía está en proceso de investigación ante la denuncia que he presentado frente a este mega enriquecimiento ilícito debidamente juramentado ahí está la prueba la Contraloría General del Estado debe entregar todas esas declaraciones juramentadas a la Fiscalía espero que lo haga pronto. Me permito señor Presidente de la Asamblea Nacional presentar una observación respecto al artículo 24 del proyecto de ley que hace referencia a la terminación de la fase de investigación patrimonial donde se señala que la investigación patrimonial se realizará en un plazo máximo de 12 meses no prorrogables contados desde que se dicta la resolución de apertura y que terminará con el dictamen de fijación de la pretensión de extinción de dominio o la resolución de archivo emitida por el fiscal a cargo de la investigación y que en el caso de que la investigación versara sobre varios bienes y en la resolución se determine que solo algunos son de origen ilícito o injustificado la extinción de dominio procederá únicamente sobre aquellos señor presidente señoras y señores asambleistas se debe en primer lugar atender lo que manda la Constitución de la República en su artículo 233 en relación a las acciones y a las penas por las infracciones de peculado cohecho concusión y sobre todo en este caso de enriquecimiento ilícito donde se determina que las mismas son imprescriptibles esto en concordancia con el artículo 16 del numeral 6 del código orgánico interal penal que señala que los sujetos del proceso penal y los juzgadores observarán como regla que las infracciones entre otras las de peculado cohecho y confusión enriquecimiento ilícito son imprescriptibles tanto en la acción como en la pena en virtud de lo expuesto considerando que el bien jurídico protegido de los delitos contra la eficiencia de la administración pública son los recursos públicos siendo concordantes con la disposición legal y constitucional en el artículo 24 de este proyecto de ley que se está tratando en la comisión especializada permanente de participación ciudadana y control social como inciso final al artículo 24 de este proyecto de ley orgánica de recuperación de bienes de origen o destino ilícito o injustificado se debe añadir el siguiente texto sin perjuicio de que el fiscal dentro de la investigación patrimonial haya emitido la resolución de archivo a petición de parte o de oficio se podrá solicitar su reapertura cuando aparezcan nuevos elementos o indicios de convicción en cualquier momento cuando se trate de delitos contra la eficiencia de la administración pública siempre que no esté prescrita la acción para otro tipo de delito esta figura permitirá a la justicia recuperar los patrimonios que fueron obtenidos de manera ilícita y que no sean justificados y se convertirá en un instrumento fundamental para la recuperación de dineros fruto de la corrupción espero señor presidente que esta observación sea acogida en el seno de la comisión especializada además remitido también por escrito a la comisión que acabo de mencionar esta es la lo que quería manifestar señor presidente muchas gracias esa era la intervención del asambleísta por Cotopaxi César Carrión la intervención decíamos número 21 en lo que va de este primer debate del proyecto de ley más conocido como de extinción de dominio sobre la base del informe preparado por la comisión de participación ciudadana el asambleísta Carrión calificó como un importante insumo que regula el proceso de extinción de dominio y establece que los recursos obtenidos de manera importante